Es que me da miedo. Todo esto, esto, esto me da miedo. ¿Qué crees, Lucia? A mí también me da miedo. Yo no sabía lo cobarde que era hasta que te tengo aquí, de frente. Tú y yo estamos solos. No veo motivo para que no estemos juntos. Dame una oportunidad, dame una oportunidad de escribir nuestra historia juntos, nuestra historia de amor. ¿Qué dices? Está bien, no me tienes que contestar ahora. Piénsalo. Si quieres, mañana. Mañana me puedes dar una respuesta. ¿Ah? ¿Hablaste con Claudia de lo que pasó la otra noche? No, todavía no. Dime que no venga mañana. ¿No te parece un poco drástico? Sabes que necesita el dinero. También necesita disciplina y aprender obediencia. A ver si así aprende. No falta el respeto a mis clientes. Es como digas. Estoy hasta arriba. Hola, hola. Rafael. Qué bueno que viniste. Me dijiste que tenías buenas noticias. ¿Cómo negarme? Pues sí, hoy tengo un invitado muy especial. El licenciado Azurés. ¿Qué tiene de especial? Ese tipo ya va de salida. Le quedan unos meses en el poder. Justo por eso. Suficiente tiempo para que yo pueda hacer un muy buen negocio. A ver, Leonardo, explícalo. Durante su gestión de gobierno se expropiaron varias hectáreas a unos extranjeros que las tenían para construir un campo de golf. Si Azurés cede esas propiedades a Alejandra cuando acabe su mandato. Si en tu administración ni siquiera se enterara, conozco perfectamente cómo funcionan. ¿Y yo qué tengo que ver con esa jugada? ¿Por qué no te quedas y averiguas? ¡Eriberto, tranquilo! ¡En mi casa! ¿Qué me estás pidiendo? ¿Respeto? Me faltan dedos en las manos para contar la cantidad de amantes que has tenido en este pueblo. Y me sales con esa ridiculez. ¿En mi casa? Ya me imagino lo que va a ser.